Continuamos con información en materia de sucesos, nos vamos al estado Carabobo. Allí Randolfo Blanco nos informa sobre un caso registrado durante este fin de semana. Randolfo. Acá en el estado Carabobo, 14 personas fueron asesinadas en las últimas 48 horas. Uno de los casos ocurrió en el sector Parque Valencia. William Exage, 27 años de edad, murió a causa de un golpe contundente recibido en la cabeza con una piedra de gran tamaño. Sus familiares sospechan que fue para robarlo. El cadáver fue localizado cerca del lugar donde laboraba.